muy buenas a todos soy vuestro vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y lo sabéis y peor persona según el consejo jedi se reunieron el otro día y parece ser que no podré ser un jedi porque ya sabéis que el lado sid mío destaca bastante bueno empezamos juego nuevo empezamos song of iron un juego indie hecho por una sola persona cosa que tiene mucho mérito quiero que eso quede claro cuando veáis el juego y bueno la verdad es que es la historia de un vikingo que busca está con sed de venganza vale y veremos todas las pruebas que tiene que superar para poder llegar a cumplir su objetivo es un juego cortito no creo que sea más de 23 vídeos y bueno así que la verdad es que los controles del juego se me han hecho un poquito complicados y durillos y también los puntos de guardado son un poco bestias porque depende qué cosas tienes que volverlas a hacer del todo desde el principio y bueno eso no me ha gustado mucho visualmente está muy bien no tiene una gran banda sonora pero sí que está muy bien ambientado vale o sí que nada espero que os lo paséis bien que disfrutéis y os ponéis cómodos y ahora y empezamos ya vamos a darle venga y empezamos nuevo juego empezamos son of iron un juego también muy indie qué bueno pues basado en la mitología nórdica vikinga así que vamos a darle elegiremos personaje masculino no y veremos qué tal es un juego en teoría no es muy largo pero que ya os digo por haber estado hecho por una sola persona la verdad es que se ve bonito se ve bien y yo creo que puede estar chulo no a ver de momento no hace nada el personaje coger artículos vale balancear arma vale coger un escudo esto que puedo cambiarlo puedo cambiarlo con esto vale mantenga lt para correr vale para hay vale perdón 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 pero corre corre vale 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 me han quitado vida voy a aprender un poco todavía cómo va esto pinta hacia atrás ah vale es que como en el tutorial aún no me dejaban antes tío vale vale rueda rueda a vale cuidado con los arqueros prepara el escudo con lb a ver a vale 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 bueno estoy un poco aún aprendiendo eh creo que por favor la armadura parece que se va rompiendo y que si la puedo cambiar sería la hostia vale vale bueno son muchos botones tío Hay que tener en cuenta Ya veremos Si soy capaz de acordarme de todas Vale Sostener para empujar Mantén para agarrar y escalar Ah, vale A ver si encuentro otro escudo Lo tengo hecho mierda Estás vivo, gracias a los dioses Fue Wolfric Finalmente nos encontró Por favor, debes salvar Lo que queda de nuestra gente Necesitamos ayuda, no hay ningún otro lugar Para correr Lleva esto al viejo bosque Encuentra la piedra de dios Un juramento obliga a los dioses A ayudar al portador O sea, es su mujer, ¿no? Supongo Mantente fuerte Mientras vivas hay esperanza Te quiero Vaya Yo Se murió Vale, o sea, el tutorial era un poco recordar lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se origina esto? Vale, vale, vale Ahora es que Tendré que ir adaptando Son bastantes botones Lo que hay que tener en cuenta Pero bueno Ya os digo Es un juego indie Hecho por una sola persona Pero que visualmente Se ve muy bien ¿Eh? Mira, puedo pillar también arco Genial Genial Ah, mira Aquí también hay Pillamos de todo Vale Vamos a dar para sacar el arco Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Como flecha de fuego No entendí esto, bueno Mantén pulsado Para escalar Vale Música Es muy envolvente No te volveré a preguntar Dime quién tiene el collar Voz de hombre Entonces eres inútil para mí Oh, se viene Oh, vaya, chaval Te lo has llevado Venga, me pillo esto Vale Se va recuperando la vida Aunque Cuando te matan Se va recuperando Aquí hay otro, creo Uy, cuidado Oh, los matan a ellos Qué bueno Muy buena esa Vale Tienen armas Sí, voy a pillarle Lo que pasa es que Escudo no Y le tengo un poco en la mierda Ya al mío Vale Ojo Mierda Me da Mira el escudo Cómo se va deteriorando Está muy bien eso Pero no encuentro otro La verdad No, no tengo más Cuidado que Tengo poca vida Vale Así te agachas Ya puedo correr Un poco más Vale Vale, vale, vale Ahora sí Creo Voy a ir con cuidado Ahora Uy Vale Creo que Si Me imagino Que si Ahora voy Con cuidado No me verá Hostia Vale Ojo Oh, qué bueno Este juego Tenga tanta dimensión El juego Aunque parezca 2D ¿No? Sencillo No lo es Cuidado ahí Cuidado Aquí hay otro Vale Están como buscando Todos Vale Aquí Cuidado No sé Si se va a girar Este Hombre Hombre Si no sé Gira Mierda Mierda Vamos a probar Ahora Con el arco Bien Bien Había Soltado El arco Yo Vale Aquí hay Ahora Perfecto Tengo uno Nuevo Voy a pillar flechas También Vale No sé No sé Si esperar un momento A ver si se va a mover O qué O realmente Hemos de pelear Sí o sí No lo sé Ojo Ojo Hay que pelearnos Hostia Me ha tirado Venga Vamos Poder Resistente El tío Cambio Otra vez Esto Vale Me parece que necesitaré pillar el carro este Si no me equivoco era así ¿No? Ah no Perdón Ah sí Va Eh Arágate Mientras caminas Por la cornisa Va ¡Vamos! Un poco ortopédico el control, también os lo digo Vale No vuelvo a cambiar Bueno, no te creas que el suyo tampoco está muy bien Que digamos A ver si por aquí hay otro que esté mejor Este está bien Cuidado ¿Cómo? ¿Y por qué me ha visto? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Buah! Concierto de la madre, tío Mierda Me van a matar, eh ¡Hombre! ¡Qué bueno! Cuidado con este que está muy loco ¡Hala! ¡Joder! ¡Madre mía! Estoy la madre Venga, va A ver ¿Aquí qué hay? ¿Habrá que mover esto? Supongo que es para ir ahí Aquí hay una ¡Oh! Vale, esta es hacha más grande, ¿no? Parece Claro, esta es más grandota, ¿eh? Está O sea que mientras la tengo También me puedo cubrir con ella Ah, pues mira Vamos a usarla A ver qué tal Y esto por aquí, ¿no? A ver qué tal ¿Puedo subir por ahí? Vale ¿Qué? Hay algo, ¿eh? Hostia, una espada Qué bueno Ah, pues vamos a probar la espada Qué bueno, qué bueno Va Bien, bien, bien Ah, pero aquí Tienen buenas toñas estos, ¿eh? A ver A ver Vale Vale Cuidado Bien Vamos pillándole el truco, ¿eh? Vale Hostia No me lo esperaba este, ¿eh? Tengo que decir Ah, que no tengo Ar... Que no tengo flechas, tío No me quedaba en flechas así Yo dándole ahí, ¿no es? Vale Vale Me quedo la espada No 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 me quedo la espada muy bien bueno ya me voy adaptando un poquito más a los controles el juego la verdad es que de momento es muy lineal uy casi la lio no sé si me podría caer tampoco hubiera pasado nada supongo no hubiera pasado nada puedo escalar o sea que no hay problema y de momento eso la neblina esta la espesura me recuerda un poco a inside en cuanto a la estética el juego evidentemente es muy distinto aquí habrá algo no porque está todo muy quieto aquí me harán una emboscada o algo pues no que cojones que es eso hay su padre que coño es esto tío hay roda por tu vida bueno me va a destrozar esto como me pille muy ortopédico eh también os lo digo a veces el que no te responde como tú quieres mira mira es que rueda sin que yo quiera que ruede uuuh cuanta vida tiene este pavo no me quedan no si madre de dios a ver si hay algo aquí uuuh joder ha costado ah mira puedo recuperar mis flechas joder el rato ahí rueda rueda bueno va tenemos primer pichillo te ha hecho polvo el chaval va recuperate amigo poco de energía a ver donde estamos por aquí puedo ir a ver y ahora que como a ver si hay algo aquí uy habrá algo para usar un carro o algo que me he dejado no que tengo que hacer aquí ups a lo mejor he de pillar carrerilla espera no hostia me ha dado la mierda la espada tío que tengo que hacer ahí tengo ni idea le disparo al arco a eso ostras a lo mejor tenía que hacer que el tío este lo tirara o algo a que lo pienso no que el que el a ver a coño vale tenía que tenía que darle un golpe jo bueno en fin anda y donde se han quedado ya no las recupero esas no bueno mala suerte a ver esto por aquí supongo que es para aquí no hay nada vale mira bien vale creo que brilla así azul no se deben ser checkpoints me imagino hombre poco de luz gracias a dios ves que luego cuando ves la luz visualmente se ve precioso el juego muy muy bonito ala ya tengo puente ¿ha visto? coño casi la liamos vale va vale vale un poco más es una puerta ¿no? que iba a saltar por encima yo bueno aquí también habrá enemigos supongo ¿no? que bueno ¿qué es esto? ¿y esto qué es? ¿pero qué ya pasa aquí con esto? ala 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 ahora tira la espada ahí me cago en bueno ah coño tenía que darle al botón de agarrarlo ¿qué es esto tío? hombre te ha puesto algo nuevo guantalete uy la música muy chula esto eh cuando pilla esto pero acabo de tirar la espada al otro lado vale ¿y qué? ¿esto qué hace? ¿será más escudo o más protección? no bueno a ver yo creo que por ahí puedo a lo mejor tengo que trepar sí pero no tengo arma tío me cago en oh ¿por aquí también? pues no por otro camino o algo que me he dejado ¿y aquí qué hay? anda esto se ha abierto ¿no? ¿y no estaba esto? ay hostia me cago de pegar una hostia no es ah coño ¿qué es esto? tengo que matarlo así no tengo arma tío no tengo arma no tengo arma voy a morir me mata oh oh que me hace tan que me tanquea mierda tengo que pillar esto ya pero tío qué lento es personaje uff madre mía pero qué lento es ¿por qué va tan lento? vale necesito una espada ah vale porque yo creo que estaba aguantando mucho el ataque después eso tardaba tanto claro hombre mira qué bien flechas bueno pues nada volvemos a estar en una cueva lleno de orcos parece que son como orcos ¿no? algo así hemos salido otra vez bueno nada pues genial esto ¿qué es? ¿me ha dado vida? ¿qué cojones? Thor es Thor aclama a todos la tenacidad del ser humano has montado un gran espectáculo para tus dioses mira esta baratija ven conmigo y disfruta de las recompensas del Valhalla te has ganado tu lugar en los pasillos de tus padres te llaman para unirte a ellos en una batalla gloriosa a través de los nueve mundos lo siento hay pocas posibilidades de ayudar a tu gente incluso ahora pero tú como yo tienes la guerra en tu corazón ven conmigo lo mejor es que tengo que pelearme con él qué decepcionante que tus prioridades estén más cerca del corazón que del hacha independientemente no puedo usar ese Tolkien aquí no para solicitar nuestro favor tu viaje está lejos de su fin entrégame eso en la cima del monte de Dios lejos hacia el norte es un camino largo y peligroso son los más fuertes tienen la oportunidad de alcanzarlo si de alguna manera sobrevives y podrías hacerlo entonces escucharé tu petición ala talio Thor adiós pues hay Thor perfecto conociendo a un dios luego vendrá Iron Man ya os lo digo yo hombre mira pues me pillo esta sí activa el fuego en tu arma esto qué cojones es oh qué me estás contando oh mola ¿no? y que dura un poco algo esto que cojones no mola ese ruido eh venga venga vámonos a ver bueno hostia hay mucha peña aquí no 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 vámonos 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 mucha peña aquí qué hace qué hacen vámonos vámonos que hay un montón no hay paso de ellos tío pero mira lo que hay aquí y se me dan entre ellos los idiotas ala payosos aquí os quedáis hombre pero tú has visto lo que había ahí anda ya hombre que se maten entre ellos si en este juego no subes habilidades tampoco por matar a la gente ya son muchos y este ay coño muy bien hombre bien por mí eh guau a ver que dais tío a ver que dais chavales leap of faith ah coño puedo nadar vale vale qué guay que nada uy que nada y todo el colega ahí hay un tío ahí al fondo se ve un tío se ríen de mí ya veré ya ya me vengaré ya ahora he vuelto a perder el arma me parece por lo que estoy viendo no tengo arma ah mira aquí una gracias ahora mismo yo no estoy aquí para pelearme con 50 en la madre no sé hay lo que se para hostia lo venga va era un oso que bien hombre ogros osos vamos festival tendré que hacer lo mismo no tengo arco venga va vamos hostia no tengo más bueno muy bien y lo he tirado todo y ahora no tengo arma oh vale la lleva ahí la puedo quitar creo se la puedo quitar hostia tío que fuerte me parece bueno pero he pillado ala se murió lo siento amigo hay un poco deformado el oso bueno oye el presupuesto en el juego es el que es se ve bonito pero es el que es tampoco pidamos milagros esto que ah vale que esto eh esta musiquita es de otra cosa de estas no ahí va a ver puedo tirar esto aquí bueno tiene algo de puzzles también el juego un poco bueno puzzles una mierda tampoco es que sea una locura de difíciles de momento ya veremos más adelante hostia ahora no puedo aquí aquí no se puede llegar y si caigo ahí estoy muerto creo voy a probarlo pero se viene ah no muerto no estoy vale vale se puede subir creo por aquí otra vez y por aquí también no por aquí no vale habrá que hacer algo para poder seguir aquí hay un quicio de luz con lo cual a lo mejor conecta con algo que está más adelante ahora veremos a ver voy a probar una cosa vale esto quería ver yo el agujero a ver dónde está el agujero debe estar por aquí a ver es aquí vale genial vale así ay dios que marco tonto me he tirado vale aquí era claro ahora si tiro esto aquí bien aquí debe haber algo uy 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 que ha sido eso hostia vale cuidado venga un poquito de de parkour ¿no? ostras bueno vale yo creo que esto tendría que hacerlo cuando pase para ahí bien bien si si vale a ver a ver ay dios me caí me he caído tío aquí parece que hay algo a ver puedo subir por aquí si si oh es que casi no salta si no pillas carrerilla tío que malo a ver a ver ay 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 que ha pasado tengo que hacer aquí no no ah vale que podía pasar por el medio cuidado hago cuidado no te creo no te creo te juro que los controles son horribles o sea el joystick derecho que es para rodar le da a veces va solo así que yo le de ves 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 otra vez otra vez otra vez es como muy malo los controles muy mal venga va otra vez venga ahí vale bueno otra zona va aquí me puedo dejar caer supongo esto se ha abierto ahora es esto otra cosa de estas bien bien una armadura bueno ni tan mal activa la armadura para aumentar la velocidad hostia oh que bueno que bueno ¿no? que debe durar un poco supongo solo ¿no? a ver para esto ahora cuidado ponte aquí adiós fue la mierda song of iron loading muy bien está cargando bueno tengo que volver a pillarlo parece que sí no ah vale no ya la tengo ya la tengo que se ha quedado bubeado el juego que vergüenza tío a ver otra vez va bueno pues nada lo intentaremos otra vez y ahora y ahora aquí vendrá a ver si lo hago bien le tira para atrás tío increíble a ver va muy bien en fin no está bien calculado lo del salto no puedes no puedes hacerlo bien vamos a intentarlo otra vez va que no ha sido nada venga pues no pues no ni este salto puedo hacer va venga chaval y aquí es donde está el problema ah claro también podría haberlo hecho si lo podría hacer mejor cuando suba como antes si vamos a que ahora se me ha activado ahí vale bien bien uff vale ahora esto ya en teoría lo puedo hacer sin más vale bien wow bien aunque supongo que esto debe ser para este poder que he pillado debe ser para la zona de fuera de aquí para poder saltar este agujero que donde ha caído la piedra antes sin matarme a ver ahora si no la lío bueno acabo de activarlo todo ah vale sería a partir de aquí ¿no? espérate que vale vale bien 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 hay como otro templo tan vamos a subir por aquí vale tenemos que pillar carrerilla me imagino vale a ver a ver por aquí debe haber algo parece que se puede salir directamente pero parece que se puede salir vamos a ver hay su padre ya vienen a por mí ya vienen a por mí ya vienen a por mí si llevo esto metido me va a pasar de ello mira, mira, mira si voy más rápido ay dios casi me pillan tío mira que siguen viniendo espérate vale wow escape ¿vendrán más? no lo descartemos no, parece que no hostia que no vamos ay dios me fue a la mierda bueno ostras mierda oh wow es que no 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 gira mala mira voy a cambiarme esto voy a pillarme esta vale es por aquí el camino vale no pero me da flechas pero esta espada es muy fea tío no me gusta nada bueno pues volvemos a a la cueva se ve nada eh the long dark se llama la zona esta cuidado mira que hay sombras a ver a lo mejor si voy así no me ven no sé si no hago ruido cuidado uh mira lo que hay aquí eh vamos a ir despacio a lo mejor si no hago ruido no me detectan y veis que hay como ruinas también aquí de estudiamos en unas ruinas celtas también o Oh, oh Bien Vale A ver que tenía este Voy a cambiar el escudo Aunque no lo uso mucho de momento Vale, puedo engancharme aquí Uh, mira como está esto, ¿no? Bueno Oh, oh Un poco inestable Vamos a pelear, va Ahí se engancha, tío, como siempre Uy Bien Ah, coño, al verme Han subido las Tengo que ir por aquí Pero acaban de subir la La muralla, ¿no? Bueno, habrá que buscar un Nuevo camino Vale Vale Por arriba hay más camino Y abajo no sé si hay más también ¡Hostia! ¡Hostia! Esto no me lo esperaba Una emboscada, ¿eh? A ver Uy, 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 uy Vale, pues se acabó rompiendo ¡Mierda! Se acabó rompiendo Vale Se enciende A lo mejor son unos símbolos O solo luz Para cuando llego No sé A ver ¿Por aquí puedo ir? No Hostia, pues Ah, vale Pero puedo subir por aquí Vale, vale, vale A ver si puedo bajar Vale, sí, sí No creo Que es que los controles Dejan mucho que desear Vale ¿Y hay algo? Uy, cuidado Míralos Bien Unas flechitas Que nunca van mal, ¿eh? Uy, mira Aquí hay uno Vale A lo mejor ¿Cómo me han visto? Pero ¿Qué cojones? Vale Ahí se quedan Que me siguen Vale, vale Bien Anda Mira Hay unos símbolos He activado como tres Quedan dos Hostia Que vienen Que vienen Pues sí que vienen Ola Y se han quedado ahí Voy abriendo paso Les hago la trama Tío ¿Habéis visto? Qué bueno Oye, son técnicas Todo vale aquí Voy a curarme Ah, no me ha dejado ¿O qué? Ah, sí Sí, ahora va curándose Venga, venga Vamos ¿Cuántos quedan aún? Bien Bien, bien, bien Bien Vamos Ahí Me ha quedado A uno ahí, ¿no? Vale Va Bien De que ya Estos ya están ¿No? Hostia, pero no sé Cómo me han visto La verdad Vale Entonces Hay como unos símbolos Que hay que ir encendiendo Y llevo Tres Me parece ¿No? Me quedan dos Y me parece Que todavía Se puede subir Más arriba Así que vamos A mirarlo ¿Veis? Este era uno De ellos Ahora Eh Vale No, no, no No le puedes caer Si yo no he dejado De apretar el botón ¿Por qué se cae? A ver Vale Ahora aquí Y ahora ahí Venga Vale Aguanto el botón Como si no hubiera Mañana Bien Vale Y aquí ¿Qué pasa? Ahí va su padre Eh Cuidado Cuidado Me pillan ¿Puedo chafar o qué? Ay Dios ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me acaban de matar Vaya tela Con los amigos Joder Pensaba que no Que no podían pasar Bueno No pasa nada ¿Dónde estoy ahora? Hostia ¿Dónde estoy? Oh ¿Tengo que volver a activarlo todo? ¿Va en serio? No te creo ¿En serio? A ver A ver Míralo Tengo que volver a activarlos Bueno Volvemos a estar aquí Vamos a A ver ¿Qué hay primero En esta zona De aquí? Es que tienes que volver A empezarlo todo Desde el principio Esta zona Tío Cada vez Si te matan ¿Sabes? Es horrible Parece también Eso que no haya puntos De control O algo Un poco raro ¿No? Vamos a intentar A ver Que hay aquí arriba A lo mejor Hay otro símbolo Aquí hay otro símbolo Parece como un trueno ¿No? No A ver aquí Si hay algún símbolo De estos De la luz Vale Otro Vale 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 Aquí ya no hay nada ¿No? Vale Entonces En principio Queda uno Que a lo mejor Es donde Nos han matado Antes Vale No sube ahora Me ha desgraciado Que no sube Bueno A ver Entonces ¿Qué hago ahora? Para llegar ahí Me voy a matar Aquí Ah vale 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 Venga va Y ahora viene aquí El festival De los amigos A ver si podemos Lograrlo Vamos a enfrentarnos A ellos A ver Venga va Ahí vamos Cuidado 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 Ya está Ya me dan Ya me dan Ya me dan Tío ¿Qué les pasa a esto Gentuza? Ah mira Puedo esquivarlos Vale Sí Sí Eso Vámonos Ala Es su padre Me cago en su padre ¿Hay alguno aquí? Uno ha muerto Se han quedado Ahí enganchados A ver ¿Cuántos hay? Sí Vale 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 Muertos Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo seguir? ¿O cómo va esto? Deberían ahora estar encendidas ¿Por qué sale el ratón aquí? Vale Ahora Vale Están todos muertos Ahora Bueno Vamos a sufrir El problema es que ahora Para llegar ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que cargar A todos esos De ahí también ¡Oh! Corre 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 Solo había uno Amigo Mira Se abre la puerta Vale Ah mira Que hay un cofre Vale Perdón Toca dos veces Para activar Las flechas eléctricas Amigo Vale Ya sé Vale 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 Y también El arma Ojo Vale Vale Voy a cambiarle el escudo Y eso Había una cosa Que tenía un símbolo Del Espera Que aquí hay flechas Con el símbolo Del rayo Así que a ver Si es eso Lo que hay que hacer Ahora ¿No? Activar eso Vale Estaba arriba ¿No? Ahí Por aquí Vale Bien Hecho ¿Y ahora qué? Uy Hostia Mira Al otro lado Del castillo Tío Vale Vale Bien Voy a cambiar El escudito Nada Aquí no baja Es que es increíble Bueno Hostia Aquí hay alguien Rey duende No deberías haber venido aquí Pequeño guerrero Los de tu clase Pertenecen a la superficie Jugando Tus tontos juegos De fe y familia Produciendo carne fresca Para los dioses O guerra A través de Su guerra celestial Bueno No 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 lo creo Pero ¿Qué tal un poco de deporte? Grok Ay Dios ¿Quién es ese? ¡Uuuh! Buah Ahora lo quemo ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Me he ido al agua Tío Hostia Qué bueno Nos hemos vuelto a caer He pegado un rayo Ahí en el culo Que lo he dejado tieso ¿Y ahora qué? ¿Y ya está? Tan fácil ha sido A ver Muy bien Perfecto Hombre ¿Puedo subir por aquí? No Hostia ¿Qué es eso? Vale Muy bien Genial Vale Hola Cuidado 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 Ay Punto de guardado Va ¿Y ahora qué? ¿Que tengo que caer ¿O cómo va a estar? Ay Va La hostia Hostia Menuda hostia Me he dado Vale Eh No te creo ¿Todo otra vez? Este juego es una miseria Lo digo en serio Venga Esto sirve para algo Este punto aquí Que no sirve de control Y de mierdas A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Agacharme? Venga Hombre ¿Qué dice tío? A ver Pero si no he hecho nada Así Hijo Ahí va Va Espera 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 Ay Dios Qué miedo Qué miedo Tío ¿Cómo? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Me quedo aquí Me quedo aquí Quedo aquí Ay Dios Casi la haré otra vez Malditas Pelotas ¿Y ahora qué? ¿Un ascensor? ¿Qué pasa aquí? Hola What? Ah coño Si si Un ascensor Basia oscuridad Uy ¿Qué es esto? Venga Hombre Qué bonito Qué recibimiento ¿No? Muy bien Muy bien Claro que sí Guapis Voy a curarme Voy a curarme Espérate Cúrate 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 Que no quiero volver A hacer las bolas Esas Vamos Ni loco Venga Estamos curados Sí Voy a acordarme Que tengo Lo del rayo Tío Ese A ver Qué más Va Ah vale Está aquí What Hijos de No pueden Pasar ¿O qué? Había yo Adiós Adiós Y se ha tirado También mi personaje De lo malo Que son los controles Y ahora qué ¿Pelo con él Aquí en el aire? ¿O qué? ¿Cómo va esto? A ver Cuéntame No, no Que me quedo aquí Vale, vale, vale Ahora sí Venga hombre A tu casa Chaval No cojo No tengo ¿Qué las tengo? ¿Quién tengo lleno? ¿El arco? Sí Parece que sí Ah vale Perdón Estoy demasiado alto Para el personaje Esto Y no llega Vale, vale ¿También tiene símbolos esto? Me cago en Pues fantástico Hombre Muy interesante Ese salto Muy bien Ole Otro símbolo Va Hostia Y esto Hostia Como en Minas Tirith Tío En la comunidad del anillo Que cae por el pozo Falta Gandal Para aquí No pinta bien esto ¿Vale? Ya Me puedo imaginar Que aquí va a haber Problemas Muy bien Muy bien Muy bien Gracias ¿Qué va? ¿En serio Que no tengo arma? Ah vale Sí, sí Me va a matar Me va a matar No, no Si no se mueve Es que no se mueve Un personaje Directamente ha dicho Que ya no Ya no hace nada Él ha dicho Yo ya no Me muevo Ya, ya ¿Para qué? ¿Para qué movernos? Venga Y desde el ascensor Muy bien Tremendo Venga Volvamos a intentarlo Va Venga Venga Tremendo Tremendo Lec conservative bueno conseguido vale tengo algo por aquí estoy a tope de flechas o sea es que no puedo pillarle más tampoco bueno pues nada esto está pasado ahora el problema es que claro aquí es que a la que mueres pues hay que volver a hacerlo todo y por lo que veo hay que volver a rellenar símbolos aquí vamos a ver por aquí pero aquí ya no hay nada es que ya lo he hecho esto estoy con cuidado es que no me quiero caer me voy a caer como siempre y no quiero liarla ¿sabes? entonces ¿qué me queda aquí por hacer? ay 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 Dios dame que me cure esto lo he hecho ya ¿no? a ver Esto es donde estaban aquí los enemigos Esos que se han quedado ahí enganchados Ya que esto ya lo he hecho Si no me equivoco, ¿no? Aquí es por donde he venido Vale, ¿eh? Correcto A ver, a ver A ver, que no haya por aquí algo más ¿Y esto? Buah Voy a morir, ¿no? Uh, ¿pero por qué se lo piensa el desgraciado? ¡Que tira para atrás! Se tira para atrás el subnormal Vale Mira, otro símbolo Vale, tres, vale, vale, vale Los tengo, ¿no? Teoría, esto se debería abrir Vale Vale Por aquí se puede ir Hasta aquí hay algo, ¿eh? Vamos a mirar que hay En esta zona Pues no hay nada Mi gozo en un pozo, tío No hay nada Muy bien A ver Esto es un punto de guardado, creo Venga, va A ver qué hay aquí Pero si aquí ya está, ¿o no? Esto no era donde estaba el duende, ¿eh? Rey duende En qué hora de nombre Todos los padres vives todavía Semejante fuerza tiene un coste ¿Qué te han hecho? Tienes mi respeto Pero me he obligado a terminar tu camino Y devolverte al barro Qué bien, hombre Claro Todos a la vez No tengo vida No tengo vida Estoy muerto Déjame curarme, tío ¿Puedo curarme? Vale, vale Está llenándose la vida Espérate que lo esquive un poco Pero qué haces, desgraciado Es increíble lo lento que es Hacer la trama Uf, qué controles más malos, tío Es que se tira Uy, no le hago daño Vale, vale Voy a recuperarme la vida Vamos a recuperar vida Vale Porque no pienso volver a empezar Ya lo digo yo Como es de metal Entiendo que Al final lo que hace más daño Es el Tomar por culo Tío Toma ya ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver para atrás? No ¿Y qué tengo que hacer? ¿A qué? Ah, tengo que saltar aquí ¿No? Bueno Vale Ah, vale Es que hay algo aquí ¿No? Hay algo Vale Perfecto Jo, un poco de luz Dime que No Sigue sin haber Uy Vamos a pasar de ellos ¿O qué? Si pasamos de ellos ¿Qué pasa? Paso de ellos ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te creo ¿En serio? Goblin King Rey Goblin Cuidado Vámonos Vale Perfecto Hombre Me va a matar Hostia Hostia Que vienen Que siguen Siguen a por mí Tío No te creo Bueno Va a pasar de ellos Vamos Ahí estamos Ahora sí ¿No? Hasta que no acabe la música No me fío De que haya que Terminado esto Bueno Ahora sí Yo diría que sí Como tampoco sé Ni de dónde se guarda esto Ay Dios No, no, no Espera, espera, espera Bueno ¿Lo que es todo esto, tío? Uy ¿Que tengo que hacerlos o algo o qué? Parece que sí, eh Venga, hombre Joder Ah, pues como que te Vuelves a empezar ahí Venga, hombre Por Dios Un punto de guardado Que no hay Muy bien La espada La espada Toma al porco Venga A trepar Amigo Aquí está A punto de guardado Perfecto Vale Pues lo vamos a dejar aquí Eh Voy a ser Espera Va a ser de aquí Porque si no Con el ruido Acueste Que creo que estos Son los puntos de control Quiero pensarlo Si no Ya veremos Lo que me tocará Hacer el próximo día Bueno Eh Hemos avanzado bastante En el juego La verdad es que El juego está bien Eh Pero tiene muchas carencias A nivel de controles Principalmente Eh Se echa mucho de menos Un poquito más De De Afineza De have Afinado eso Eh Pero bueno En fin Eh No es un juego largo Y me hacía ilusión Pasármelo también Y jugarlo Porque hace mucho tiempo que lo tenía Y bueno, a ver hasta dónde nos lleva Este tío Nos va directo al Valhalla Nos vemos en el próximo Vídeo Y venga, que vaya bien